Fui a la orilla del río Y así entraste en mi memoria Tú me vestiste los ojos Yo te quitaba la ropa Con los palomas Hace poco Me ganaba la patacota Y me sorriendo las alas Y me cerrando la boca Pero con esa ropa Y yo en calor ¡Oh! ¡La venta ropa! ¡Oh!